Imposible Por ser de Valladolid Voto en un pueblo de Huesca Por ser de Valladolid Lo puede ser cualquiera Por ser de Valladolid Voy en bicicleta Por ser de Valladolid Violeta y trompeta Por ser de Valladolid La puerta está abierta Por ser de Valladolid Estoy en la lista negra Por ser de Valladolid 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 Fui pregonero en la siesta